Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero compartir un pasaje de la Escritura y posteriormente una pequeña reflexión al respecto para que podamos de alguna manera motivarnos a vivir en plenitud la nueva vida que tenemos en Cristo. No limitada como muchas veces sin darnos cuenta la estamos viviendo, sino que a plenitud, como realmente Dios quiere que la vivamos. Voy a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 y en esta oportunidad lo vamos a leer desde la traducción Nueva Versión Internacional. Hebreos, capítulo 10, versículo 19, en adelante, dice Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. 2. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. 3. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. 4. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si nos damos cuenta, este pasaje evidentemente está recordando lo que hizo Cristo en la cruz, de su muerte y como por medio de su muerte fuimos lavados por la sangre. Pero hace cierta referencia a los antiguos rituales o tradiciones que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Debemos, por supuesto, indicar que esas tradiciones y esos ritos los instauró el Señor. Dios mismo les dijo que hicieran eso, pero el libro de Hebreos nos explica que esos ritos o esas tradiciones fueron instaurados como una especie de imagen, como una sombra de lo que iba a venir posteriormente. La sombra que era la que daba Cristo. Cristo cumplió lo que realmente está indicado por el medio de esos símbolos y señales. En el Antiguo Testamento vemos que para que el pueblo pudiera tener una cierta comunión con Dios, ellos debían limpiarse de su pecado diario. Ese limpieza lo hacían por medio de sacrificios de animales, de animales puros que por lo tanto eran inocentes, se podría decir. Ellos eran sacrificados a favor del pueblo de Dios. Y una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar donde también como imagen Dios estaba ahí. Dios moraba ahí, en el lugar santísimo. Entonces se podía entrar solamente los sacerdotes hacia el lugar santo, pero solamente los sumos sacerdotes una vez al año podían entrar al lugar santísimo. Y haciendo una serie de rituales de limpieza, de purificación, incluso por él mismo. El sacerdote primero debía purificarse él y purificar también al pueblo. Y hacer ofrendas, holocaustos, a favor del pueblo para que Dios los perdonara. Este pasaje es muy claro en decir que el momento en que Jesús murió en la cruz, esto se rompió, esto se cumplió finalmente en la única persona que podía cumplirlo, que es la persona de Cristo. Él, al morir en la cruz, fue el sacrificio y con su sangre nos limpió finalmente para siempre. A partir de ese momento ya no hay que volver a hacer sacrificios animales, porque Cristo hizo ese sacrificio por nosotros y nos limpió, nos purificó, como dice al final del pasaje. Y no solo eso, sino que además, en ese preciso momento, se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, se rasgó de arriba abajo. Es decir, un simbolismo de que Dios desde el cielo estaba abriendo y permitiendo el acceso libre hacia el lugar santísimo. Teniendo eso en mente, esos ritos, esos rituales, voy a volver a leer el pasaje, pero pongamos atención. El libro de Hebreos nos dice, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento en relación a esos ritos de limpieza y purificación eran solo sombras de lo que iba a venir en Cristo. Y ahora que Cristo vino y que cumplió esa realidad, Él era el cuerpo que daba esa sombra, ahora que Él lo cumplió, acerquémonos libremente a Dios. Voy a volver a leerlo. Dice, Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Recuerden, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año. Ahora tenemos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, a través del velo. ¿Cuál era esa cortina o ese velo? Dice aquí, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos, además, un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. O sea, Él es nuestro intermediador. Ya no un sacerdote, como era en el Antiguo Testamento que era sombra de lo que había de venir, sino que ahora Cristo es el sacerdote que está delante de Dios. Y, por lo tanto, Dios nos perdona, Dios nos acoge, nos acepta, porque fuimos limpiados por su sangre, por el sacrificio eterno. Y, además, Él intercede por nosotros. Luego dice, acerquémonos, pues, dado esto, dado lo que Cristo hizo por nosotros, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. O sea, fuimos limpiados finalmente y para siempre por la sangre de Jesús, quien nos abrió el lugar santísimo, el acceso al lugar santísimo. Luego nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, que tenemos que animarnos unos a otros, congregarnos y vivir de una manera que indica ahí que es con amor. Solamente haciendo un paréntesis, en el capítulo 17 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, Jesús dice y ora también al Padre para que sus discípulos, para que los que van a creer en Cristo, finalmente puedan estar unidos en amor, todos juntos, para que mediante el amor y la unidad que hay en el pueblo de Dios, la gente que no es creyente, las personas que no creen en el Evangelio, puedan ver esta diferencia, puedan ver que hay una comunidad que se ama, que se está unido, que se entiende, que se respeta, que se anima y viendo esa comunión que hay, que parece muy extraña hoy en día, entonces van a poder creer que Dios envió a Cristo y que Cristo es Dios que murió y resucitó por sus pecados. Entonces, esto es lo que está diciendo el pasaje que leímos, que dado que Cristo hizo ese sacrificio que era lo que antes reflejaban las imágenes y las sombras, Cristo ahora lo hizo una vez para siempre, por lo tanto ahora podemos tener comunión con Dios. Recordemos que la comunión con Dios se rompió por medio del pecado, el pecado nos separó, nos apartó de Dios, pero la promesa en la cual tenemos fe y en la cual podemos estar confiados es que iba a venir alguien que nos iba a rescatar, alguien que nos iba a volver a permitir un acceso a Dios, un acceso íntimo, relacional con Dios. Y ese alguien fue Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo. Jesús pagó por el pecado, vivió una vida santa como ningún hombre, murió y pagó y luego resucitó, abriéndonos el lugar hacia Dios. Por lo tanto, amigos, la pequeña reflexión al respecto es que no nos quedemos solamente con el hecho de haber creído el Evangelio, con el hecho de haber entendido cada uno de los aspectos del Evangelio, sino que ahora aprovechemos la bendición, la gran bendición que tenemos de poder tener una relación con Dios. El Evangelio es la buena noticia de que ahora tenemos acceso a Dios, ahora Dios nos perdonó y podemos tener una relación con Él. Entonces, no nos quedemos solamente con la buena noticia y disfrutando la noticia, sino que disfrutemos la realidad que nos trae la noticia. La Escritura, la Biblia, y hacemos muy bien en estudiarla, nos anima y nos da el entendimiento para que vayamos a Cristo y nos explica que en Cristo tenemos libertad. Aprovechemos esa libertad entonces. Entendiendo la Escritura, estudiando la Escritura, nos dice que podemos ir a Dios íntimamente, día a día, y somos libres para ir y Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él es fiel en perdonar nuestros pecados y limpiarnos, además, aún 70 veces 7, siempre que hay arrepentimiento hay perdón. Y Dios tiene los brazos abiertos. También nos dice la Escritura en Romano que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, nada ha creado. No hay ninguna cosa que nos puede separar del amor de Dios. Si estamos en el amor de Dios, somos perdonados, somos acogidos en la familia de Dios, somos hijos de Dios y podemos tener una relación con Él. Entonces, amigos, los animo a que podamos tener esa relación con Dios, que podamos orar día a día, pasar tiempo en la Escritura, pero sobre todo pasar tiempo con Él en oración, entregándoles nuestras cargas, entregándoles nuestras alegrías, agradeciéndoles por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace, no solamente por lo que hace, sino que por lo que Él es, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, y pidiéndole para que Él nos guíe por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, por medio de Dios mismo que está en nosotros, que nosotros podamos vivir una vida plena para Él. ¿Cómo sería esa vida plena? Viviendo en amor con el prójimo, no sólo con nuestros hermanos en Cristo, no sólo con nuestra comunidad de fe, con nuestra iglesia, con nuestros amigos cristianos, sino también amando al prójimo, amando al perdido, teniendo gracia y misericordia con ellos, no solamente juzgándolos, sino que de hecho no juzgándolos, dándoles perdón, mostrándoles que Cristo puede perdonarlos si ellos se arrepienten, no juzgarlos por el pecado, sino que decirles en Cristo hay perdón, Cristo te perdona, anda a Cristo, y una vez que vas a Cristo y te perdona, tenés una relación directa con Dios.